Les estamos presentando, dígalo aquí. Que ayuden ante esta situación. Cuando se habla de ayuda humanitaria o cuando se habla de intervención o cuando se habla de intervención militar, hay quienes dicen en Venezuela que les da terror y con toda la razón. Miedo primero a que sea peor la ayuda o la medicina que la enfermedad. Aunque no sé si hay algo peor que esta gente que está ahí. Eso por un lado. Por el otro, ¿qué va a pasar con Venezuela? Vamos a perder nuestro país como país. Terminaremos siendo colonia de los Estados Unidos. ¿Qué es realmente lo que se está planteando? Para que también la gente esté clara de lo que se está buscando y en qué se está trabajando desde acá a los Estados Unidos y no todas estas historias que se inventan Nicolás Maduro constantemente a la hora de dar sus alocuciones. Mira, yo creo que Panamá es un buen ejemplo. Yo justamente no quisiera lo que pasó en Panamá. En Panamá fueron los marines, sacaron a Noriega, todo el mundo feliz. Pero es que en Panamá existe un pueblo en contra de los Estados Unidos. Porque la gente quedó al revés. Ahí mataron panameños. Y eso no es lo que nosotros estamos experimentando. Y eso es lo que le tiene en terror muchos venezolanos que están en Venezuela. Y eso no es lo que yo quiero. Y eso es lo que cualquiera puede pensar cuando se pide intervención. Yo tengo familia en Venezuela. Yo no quisiera eso. Bajo ningún respecto eso es lo que nosotros estamos... Nosotros... Mira, si estuviera coordinado por la Cruz Roja. Lo que pasa es que cuando tú nombras Cruz Roja en Venezuela ya estás hablando de otros términos. Pero si fuera la Cruz Roja Internacional la que dirigiera una... Nosotros, mira, tiene que haber alguna fuerza de paz que divida como entre Israel y el Líbano, por ejemplo, que hubieron los cascos azules y dividan. Aquí hay que ver cómo hacemos entrar, aunque es diferente la situación, aquí hay que entrar con ayuda de medicina, con ayuda de comida, con ayuda humanitaria para la gente que está sufriendo. Estamos viendo, ya se están matando entre ellos, ya es algo... está escaseando la comida a unos niveles. Se están muriendo niños porque no hay medicamentos. O sea, yo creo que la ayuda que estamos hablando o la intervención que estamos hablando es una intervención humanitaria. Nosotros no estamos hablando en ningún momento de poner un portaaviones al frente de Venezuela, ni mucho menos. Eso no es lo que queremos. Ahora, pero este ayuda humanitario pasa también por sacar a estos degenerados del poder, porque ¿cómo se hace con esto? Por supuesto, eso vamos a tener que lograrlo, vamos a tener que remover a esta gente. Es que mira, tú te pones a ver y realmente lo que hay en Venezuela en estos momentos ya es un genocidio. Ya nosotros no estamos hablando de unos crímenes o de absolutamente... Ya no son los 27 mil muertos que hay todos los años por asalto, por robo, por hurto. Ya es que estamos bajo un gobierno que no le importa establecer la pena de muerte, aunque no exista en Venezuela. De eso es lo que nosotros estamos hablando en este momento. Y por eso yo creo que dentro de esa ayuda humanitaria vamos a tener que ver cómo sacamos esta muela podrida que tenemos en Venezuela. Ahora, entendiendo que es válido el argumento de la intervención, yo también quisiera que existiese la posibilidad de que entre toda esa cantidad de insumos que tanto hace falta en Venezuela. ¿Cómo la cristalizan? ¿Cómo la ves? Sabemos que ni siquiera se pueden sentar en un diálogo. ¿Va a ser a la fuerza? ¿Qué países, con qué naciones se pueden contar si toma Estados Unidos la iniciativa? Bueno, mira, acuérdate que en Latinoamérica ya han habido unos cambios radicales. Está Ecuador, está Argentina. Yo creo que nosotros ahorita sí ya podemos tener algunos países amigos que no tienen que ser todos de Latinoamérica, ¿verdad? Pudiera venir gente de países amigos que tengamos en Europa. Por ejemplo, ahorita está demostrado que ya Europa está cambiando su manera de pensar con lo que está sucediendo en Venezuela. Yo creo que hay una buena salida de buscar, como tú dijiste misma, países amigos que realmente crean en el problema que tenemos en Venezuela y que quieran ayudar. Y esa sería la forma y el canal humanitario que podemos hacer. Tiene que haber una forma, ¿verdad?, de que de una vez por todas nosotros paremos lo que está sucediendo en Venezuela. Claro, porque es que pareciera que estamos como enredados, porque también cuando vamos a los organismos multilaterales que se supone que están hechos dentro del sistema internacional para ayudar, vemos como ciertos países que todavía están dominados bajo este tipo de dádivas y de ayudas, que a lo mejor son países que lo que tienen son 800 mil habitantes, pero a pesar de ello su voto cuenta al igual que un país de 300 y pico millones de habitantes como este y que esto ha complicado el asunto y lo hemos visto en la OEA, lo hemos visto en diferentes organismos en donde al igual un país es un voto y no por la equidad quizás de la cantidad de personas que pueden representar dentro del hemisferio. Pareciera que estamos maniatados en función de estos organismos internacionales, Ackerman. Bueno, fíjate, hay varias cuestiones aquí, por ejemplo, las sanciones europeas, no lo vas a creer, pero parece que están paralizadas por Grecia, entonces ahí es donde está la piedra de tranca, una isla como Grecia tiene trancadas las sanciones europeas y en Latinoamérica, lo que tú me estás hablando, las islas del Caribe, yo muchas veces hablé en el Departamento de Estado, para nosotros sustituir el Petrocaribe por lo que tú lo quieras llamar, Petrousa, como quisiera. Nosotros tenemos ahorita una dotación petrolera o una sobredotación petrolera dentro de los Estados Unidos, yo no soy experto petrolero, pero es lo que yo he oído, he leído, y había la posibilidad de dar cuántos barcos de petróleo necesitaban las islas para recibirlo, entonces la respuesta del Departamento de Estado fue que ellos como Estado no pueden hacer negocio con la gasolina, yo no, lo que el Estado puede hacer es a través del Exim Bank darle unos financiamientos iguales a los que le estaba dando a Venezuela y las compañías petroleras americanas que hicieran negocio en las islas, era tan simple como eso, y ya hubiéramos acabado con el Petrocaribe y hubiéramos tenido los votos necesarios en la OEA, pero todo eso requiere ese trabajo de lobby, que nosotros desgraciadamente no tenemos el dineral que tiene el régimen o los enchufados, ¿verdad? Y por eso no tenemos una persona en Washington sentada todo el día haciendo lobby, que es lo que deberíamos tener. ¿Puedes explicar todas estas piezas? Vale la pena mencionar esto, en todo, en todo lo que tú quieras influir en el gobierno de Estados Unidos hay un lobbyista, nosotros pudimos, a ver, los empresarios reunirnos, tener una cantidad de dinero para contratar un lobbyista para trabajar por Venezuela, que esté 24 horas trabajando allá en Washington. Claro, es conocer el sistema, es ir mucho más allá, y no solamente quedarnos en la política del micrófono, sino en cómo realmente se maneja dentro del sistema norteamericano. Bueno, mucho éxito en este viaje que van a hacer, ojalá tengan algún tipo de frutos, puedan ser escuchados. No, contamos con ustedes, ustedes fueron una parte importante de ese viaje. Siempre van a contar, y de hecho hay muchas iniciativas que se están generando en función de esto, hay muchas conversaciones adelantadas en función de ayudar al pueblo venezolano, eso sí, saliendo también del régimen de Nicolás Maduro, que es lo que ellos le tienen mayor terror. Muchísimas gracias. A ustedes, Ernesto Ackerman. Analista Político Presidente del IBAC venezolano-americano, y que siempre ha estado, pues, haciendo este tipo de, no digamos del lobby, pero sí ayudando. De iniciativas para canalizar y poner orden. A canalizar. Poner orden. Hacemos pausa. Muchísimas gracias. Ya venimos. Ya venimos con más. Te digo lo que más. Les estamos presentando...